La gusta a Roca la lanza, mira si cambian para Carrario, no se dio cuenta Caneo, ahí está Caneo, que gran jugada individual del pibe Caneo, golazo, goooool, golazo de Quilmes, notable jugada individual de Caneo, y a los 42 minutos, Quilmes sella una victoria en Córdoba valiosísima, Quilmes 2, Instituto 0, Caneo.